Que pena que no hay nada que decir Después de tantos años junto a ti Es muy difícil, al menos para mi Pero en fin, tú tienes la razón Es muy difícil para comenzar de nuevo Olvida mis promesas, por favor Me siento triste, al menos comprendí Y no sé, el amor se terminó ¿Y ahora qué hacemos tú y yo? Se apagan las llamas de nuestros corazones Si yo te amo, no tienes nada que decir Y ahora me cuesta creer Que no te tengo Si yo te amo, no tienes nada que decir Y ahora me cuesta creer Que ya no está Que ya no está Y ahora me cuesta creer Y ahora me cuesta creer Que no te tengo Si yo te amo, no tienes nada que decir Y ahora me cuesta creer Que ya no está Que ya no está creer Que ya no está creer Que ya no está creer Y ahora me cuesta creer Que ya no está creer Que ya no está creer